¡Hey! ¿Qué tal a todos? Ya regresamos, ya nos encontramos en este programa, su programa favorito, La Hora del Barrio. Y en lo que pasamos ahorita, la pausa, en lo que estaban los comerciales, no deja de sonar el teléfono, no dejan de llegar los WhatsApps, están pidiendo a los niños de playa y su nuevo éxito, así que con ustedes, ¡Los niños de playa! ¡Los chavitos en el hood están moviendo mierda, andan hartos de la vida que los bailo aterra, no descansará mi cuerpo hasta que mi colega tenga casas, una nave y ceros en su cuenta. ¡Los chavitos en el hood están moviendo mierda, andan hartos de la vida que los bailo aterra, no descansará mi cuerpo hasta que mi colega tenga casas, una nave y ceros en su cuenta. ¿Quieres venir a contarme los cuentos que he escrito? Yo te suplico, alejes a mi ruedad de mi aura y mi equipo, drama y my people, no soy el tipo fiel, te oculta esos gritos. Si eres mierda, eres mierda, voy y te lo digo, soy doble cara para un panorama infectado, hablan de mí, yo con mis negros, solo avanzando. No necesito ser parte de su teatro, estamos en otra liga, pues ya estamos facturando. Los chavitos en el hood están moviendo mierda, andan hartos de la vida que los bailo aterra, no descansará mi cuerpo hasta que mi colega tenga casas, una nave y ceros en su cuenta. Los chavitos en el hood están moviendo mierda, andan hartos de la vida que los bailo aterra, no descansará mi cuerpo hasta que mi colega tenga casas, una nave y ceros en su cuenta. Y grandes cadenas, y millones en su cuenta, discos de oro por todo el planeta, niños de playa, remember, yeah. V.I.G., uh, Grand Alta. Suave flow, suave flow, suave flow. V.I.G., uh, Grand Alta. de dos y el mar, jugando al fósil en su esplendor, comiendo dulce a raíz del coral, escribe el nombre que Dios le dio, así se pasa, curra toda la semana, come menos, duerme más por simple pasta, el paper lo domina más que mina de la esquina, se da su pausa con la llave y codeína beso como el fin en su cerebro hijo de la calle vulgarmente suena estereo, suena en otro punto el hemisferio crema de la buena les entrego como obsequio say my name, say my name me quité del fucking hombre porque besa, no tenía droga y había dolor de cabeza discos se estresan, los fin se estresan cuando lo hace como producto de empresa, no uso Tinder no uso hierba tengo una love piel morena que me lleva al Nirvana cuando me besa, ribotrinaturalito miel de besa muchos preguntan que tengo para dar una imaginación, el niño es precolar con mi palabra sin censura pa' tirar y eso no avala que mi trip sea vulgar uso vocablos y versos letras y espesos tinteros textos cubiertos con sexo palabras con cruel dolor tu parte, mi universo plasmando love como eros perfume cargo en el cuello impregnado su dulce olor sí, sí, sí sí, sí sí, sí 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 Gracias por ver el video